El Poder de Dios ¿Sabías que desde un punto de vista antiguo, esto fue un ejemplo claro de un crimen merecedor de un castigo? Declarar una maldición así era común en el antiguo mundo mediterráneo, especialmente en los conflictos legales y las tribulaciones. Por motivo de que había blasfemado y hablado mal de Dios, el destino de Coriore fue de jamás volver a hablar. Y ahora, ¿sabes por qué?